muy buenas a todos chicos y chicas que tal como estáis bienvenidos a mi canal la llamada del sonido en el día de hoy os voy a mostrar cómo limpiaros de magias con este pendulaco pendula cobreo de esta en esta cuestión de madera daia como sabéis comprando la tienda palacio de incienso y vamos a os voy a enseñar a diagnosticar magias y una vez que sepamos si esta persona tiene magias ya sea en vosotros mismos o en otra persona que queráis tratar a distancia que como bien sabéis tenéis que ponerlo aquí mismamente donde queráis un papelito pequeñito con el nombre apellidos la fecha de nacimiento de la persona que vayáis a tratar pues vamos a ver si esta persona vamos a suponer o vosotros mismos el procedimiento sería lo mismo lo mismo simplemente la única que cambia es que vuelvo a repetir con papelito nombre y apellidos el fecha de nacimiento de esta persona que queréis tratar transfiriendo la energía de esa persona con haciendo un gesto así al el papel vale para tratar a la persona la energía pues bueno una vez que que hayamos testado la magias se hace de la siguiente manera primero el testaje esto se puede aplicar a un tratamiento generalizado de limpieza o bien a un tratamiento específico de limpiezas que es este es en este caso una etiqueta así como de este tipo que es magia diagnóstico ves que trae magia bueno pues ésta la ponemos así con la cara lisa hacia abajo si se verá bien más o menos vale ponemos así con la gomita y una vez que ya tenemos la gomita puesta cogemos y testeamos chakra por chakra donde hay magias en este caso chakra 1 en otros vídeos os mostré cómo se hace ya sea de forma radiestésica dejando el pendule quieto y si resulta que se empieza a mover por ejemplo así o así o lo que sea estará dando un positivo o bien haciendo chakra 1 capa 1 moviéndolo un poco y si en el momento que está de adelante hacia atrás el movimiento empieza a oscilar de un lado a otro quiere decir que es positivo y así todos los chakras vale en este caso en el segundo método sería capa por capa chacra 1 capa 1 chacra 1 capa 2 y así hasta las capas 7 si no fuera positivo o negativo pasaremos al segundo chakra y así en todos los chakras bueno pues vamos a poner fisticiamente que salió positivo en el chakra 3 y en el 4 vale que salió positivo magias bueno pues si salió positivo magias esta etiqueta lo que hay que hacer es testar qué tipo de magia es vale en este caso tenemos esta etiqueta que es magia ritual obviamente con estas etiquetas a plazo de incenso no tengo magia ritual culta ni tengo magia continua ni tengo otro tipo de magia magia negra magia satánica magia etcétera vale muchos tipos pero bueno lo básico esto es un vídeo para entender y enseñaros el procedimiento básico de testaje y limpieza de magia normal vale para testaje y al final sería lo mismo el testaje es lo mismo pero para limpieza de magias más avanzadas tendría que ser un curso ya más avanzado que os recomiendo que os inscribáis en una escuela vale yo os voy a dar nociones básicas lecciones básicas de cómo utilizar el pendulobreo vale pues en este caso tengo esta etiqueta de palacio de incenso magia ritual la pondríamos la cara lisa hacia abajo y las letras derechas pondríamos la gomita y haríamos el mismo procedimiento de los dos métodos en el que más resuene de forma radiestésica dejándolo quieto y si se mueve es que es un positivo o chacra 1 capa 1 espérase un poco chacra 1 capa 2 y así subís un poco la mano y así sucesivamente hasta las siete capas chacra por chacra entonces vamos a fisticamente fisticamente como decía antes que salió magia ritual en el chakra 3 preso solar en el chakra 4 quitamos la etiqueta y entonces lo que haríamos sería lo siguiente cogeríamos la etiqueta abrir y cerrar proceso en este caso abriríamos ahora el proceso daríamos los tres golpecitos en la madera y pondríamos la etiqueta con la gomita en la cara lisa no en la cara radiada perdón en este caso estamos abriendo esta etiqueta siempre se usa con la cara radiada rayada hacia abajo ranurada vale pondremos esto siempre acordaros que en la gomita no tape así no es la nota pero las letras hebreas aseguraros vale muy importante le echáis un vistazo vale pues en este caso que haríamos para venir la obra en la persona que estáis tratando a vosotros mismos haríamos este momento durante horario de pieza cabeza suave tranquilamente tres veces una 2 y 3 ahora estoy haciendo rápido para grabar el vídeo vale una vez hecho esto daremos los tres golpes en un superficie de madera taquito de madera un superficie una mesa de madera y ponemos la etiqueta limpiar cuerpo y lugar que habita vale está así también con la cara de la cara ranura hacia abajo porque si de radiar de tratamiento y esto es una pre limpieza lo dije en el anterior vídeo el primero de la larva si no lo habéis visto lo dejo aquí arriba para que lo veáis esta es la segunda parte de la serie de vídeos que estoy haciendo con de manera de para enseñaros cómo utilizar el pendiente de lo veo de forma básica con conocimientos básicos y para que las personas que lo tenéis economía para permitirnos un curso en una escuela para lecciones más avanzadas un curso tendréis que hacer apático están las etiquetas personalizadas del curso y profesionales siempre etiquetas profesionales de acuerdo nos la descargues de internet ni de nada entonces sin tapar las letras esto es una pre limpieza que hacemos en antihorario es decir preparamos al curvo con una pre limpieza antes de hacer el tratamiento en sí en este caso magias de forma antihoraria de pieza cabeza tres veces suave tranquilamente esta sería una 2 y 3 que la información se impregne bien en el campo áurico y las chakras de la persona a tratar o a vosotros mismos si fuera vosotros mismos ponéis vuestro papelito con nombre apellido sin fecha de nacimiento y transferéis un movimiento transferir la energía al acabar el tratamiento hacéis un movimiento como recuperar la energía perdida hacéis una tipo oración que resuene de por ejemplo yo sumo las riendas de mi vida o yo asumo mi vida como quieras hacerlo y recupero mi energía o algo así vale para que quede bien claro que la energía hubo a vosotros una vez he hecho esto quitamos la etiqueta con los tres golpecitos y ya entonces utilizaríamos estas tres etiquetas que voy a mostrar en pantalla que son las de tratamiento básico de magias son las míticas que se usan siempre vale una es disolver la segunda este es acoplar en la tercera rojo color rojo entonces tenemos los tres golpes carga ranurada hacia abajo porque son etiquetas de tratamiento no de testaje y aquí trae irradiar en caso de magia ritual no se ve bien esta cosa en este caso sobre magia ritual y lo que haríamos sería tres veces de pies a cabeza sentido ante horario una por orden siempre las etiquetas como de numeradas 2 así suave tranquilamente con esto estaríamos quitando las magias rituales que haya y 3 vale luego podéis hacerlo así y ya está y cambia la etiqueta 2 pero a mí me gusta para enfatizar y potenciar la limpieza de las magias a mí me gusta ir directamente con esta etiqueta después de las tres veces de pies a cabeza y directamente al chakra afectado y en antehorario más o menos unos 30 segundos como vosotros moviendo la mano lo radiáis imaginando que llevamos los 30 segundos pasamos al 4 y lo mismo antehorario 30 segunditos pan pan sin parar suponiendo que llevamos 30 segundos ficticiamente quitamos la etiqueta y la cambiamos podéis hacer también para que sea más eficaz todavía más seguro con la etiqueta puesta sin haberla quitado mientras estáis irradiando el chakra 3 el disolver en antehorario porque todo lo que sea quitar borrar disolver desacoplar es en antehorario bordaros y borrar también todo lo que sea eliminar mientras hacía esto que esto lo hago yo mucho como consejo estáis por el chakra 3 yo a mí me gusta mucho decretar mientras estás haciendo la limpieza es más poderoso para mi gusto que habléis que decretéis por ejemplo yo quito maje ritual en mi chakra plexo solar 3 por delante esperáis 30 segundos más o menos y luego cuando ya había excavado los 30 segundos sin parar de moverlo decís yo ahora limpio mi chakra 3 por detrás y lo movéis y así a la vez estáis dando por delante por detrás esto es un consejo personal que yo hago y que aplique y que veo que resuena mucho en mí os lo comparto personalmente a vosotros para si os resuena acabado esto hace lo mismo el mismo método con el 4 y ahora sí pasaríamos a la etiqueta número 2 que es desacoplar hemos disuelto la magia y ahora hay que hay que sacar para la de los chakras y del campo áurico ponemos la etiqueta con la goma y hacemos lo mismo tres veces de pies a cabeza sentido antihorario una 2 todo esto para quitar maje rituales que está muy a la orden del día y 3 que la gente envidiosa mala negativa nos intente putear haciendo maje rituales mal de ojo y estas cosas este método también valdría para mal de ojo vale también serviría este este protocolo para mal de ojo si os sale mal de ojo hacéis lo mismo que estoy haciendo aquí ahora madrid para magia negra magia ritual y mal de ojo de acuerdo e incluso para magias de reencarnación que primero habría que utilizar la etiqueta de reencarnación eso ya lo explicaré en otro vídeo vale bueno una vez hechos los tres veces de pies a cabeza con la etiqueta de acoplar haríamos lo mismo lo mismo que os he dicho ahora con disolver en este caso fisticamente era el chakra 3 y el 4 era afectado pues en antehorario más o menos unos 30 segunditos decimos chakra 3 por delante desacoplando acabamos 30 segundos y decimos chakra 3 por detrás desacoplando y así en cada uno de los chakras afectados porque de esta manera os aseguráis que tanto delante como por detrás se quita esa información negativa se quita esa energía acoplada a nosotros muchas veces si lo hace se hace por delante pero la gente no no se da cuenta que por detrás también pues se pueden acoplar estas cosas quitamos la etiqueta de acoplar y para acabar ponemos la última etiqueta de este perdón está aquí la última etiqueta de este protocolo básico de magia ritual que sería esta 3 etiqueta rojo damos los tres golpes en la madera y ponemos la etiqueta rojo caso de magia ritual lo ponemos que nunca tape las letras acordaros y hacemos lo mismo tres veces en antehorario de pies a cabeza una ahora estoy haciendo rápido para grabar el vídeo 2 lo hacemos más despacio una cosa así es fácil lo tienes que hacer así despacio empregne bien la información espacio y una vez hecho esto también lo mismo en el chakra afectado lo apoyáis hacer el mismo método chakra 3 por delante cabellos 30 segundos ya que haga la chacra 3 por detrás sin dejar de mover los 30 segundos y volvéis a sacar 4 y decir lo mismo vale quitamos la etiqueta damos los tres golpecitos y luego una etiqueta que me gusta mucho es esta fortalecer el aura que esto sería lo que haría antes de cerrar el aura pero de esta manera estamos fortaleciendo el auro también y aquí hay dos maneras hay varias maneras de hacerlo con bien en forma de infinito haciendo un movimiento así más o menos bien en horario tres veces de pies a cabeza una dos y tres o bien dejando el péndulo de forma radioestésica en el chakra corazón y que se mueva por sí solo el tiempo que estime oportuno y de la forma la forma que estime oportuno una vez que pare lo retiráis de esas tres maneras se hace la que más os resuene vale cualquiera de las tres es válida quitaríamos la etiqueta fortalecer el aura tres golpecitos y ahora sí que sí podéis también utilizar etiquetas de crecimiento como luz amor alegría la que os resuene redentor de llave etiquetas de protección tipo estrella de aviz escudo crístico de radiónica en fin lo que sea en muchas con la redentor llave está bastante bien ya la redentor llave la pasaríais tres veces de pies a cabeza en sentido horario ponemos la etiqueta abrirse el proceso en este caso es cerrar el aura porque siempre 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 hay que abrir y luego cerrar y ahora mismo en vez de tres veces de pies a cabeza en sentido anterior que fue abrir ahora como si fuera una cremallera subimos la cremallera tres veces de sentido horario de pies a cabeza y podéis incluso acompañar diciendo yo cierro la hora por completo para mí más y mayor bien y mi protección yo cierro la hora por completo para mí más y mayor bien y para mi protección lo haces más despacio vale y con esto ya estaría luego para acabar el tratamiento cogeríais os pondréis de pie en la habitación hacéis un movimiento como es que os sacudáis y podéis decir aquí dejo la energía que ya no es mía o toda energía que no es mía ni del amor de dios la devuelvo al lugar donde corresponde a quien no la quiero o cualquier otro frase que os resuene para dejar claro que no queréis ninguna energía que no sea vuestra y entonces luego hacéis la vuestra energía estaría transferida a la de la persona es verdad de la persona y decís yo devuelvo la energía de fulanita de tal a fulanita de tal y yo recupero mi energía perdida si es para vosotros hacéis en un movimiento como que yo recupero toda mi energía perdida de esta plantilla transferida a mí y la integro en mí la interiorizo la acepto para mi más y mayor bien una cosa así las gracias a vuestros guías y seres espirituales y de luz por haberos acompañado en esta sesión siempre que dar las gracias agradecer y luego para acabar decís cierro y finalizo esta sesión con el pleno logreo gracias 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 y con esto ya estaría hecho el tratamiento de magia ritual así de sencillo así de fácil espero que os haya gustado si os ha gustado por favor suscribiros al canal dar un buen like compartimos estas redes sociales y activar la campanita notificaciones por forma importante para que youtube os muestre que cada semana siempre subo un vídeo cada cinco días seis días a más tardar así que nada agradeceros mucho que estés a toda la pantalla de medir que es un poquito de vuestro valioso tiempo y nos vemos próximamente en otros vídeos aquí mi canal haya más unido tipo de este del péndulo que habrá que muchísimas gracias porque está teniendo mucha acogida a la gente le gusta mucho y en mí todo lo que se ayuda a los demás pues me encantan así que nada un abrazo muy grande abrazos de luz chicos y chicas nos vemos a llamar el sonido namasté